el mismo cuento para el programa grandísimo que teníamos a punta del cif cambiándolo por switch empiezo a estudiar cuál es el el cif principal que es éste así como en el caso anterior estudiamos cuál es el principal el cifo esto sale el cifo principal de este punto ahora en este pues ya veo que éste sale el cifo es éste sale el cifo principal por aquí todo este se va a ser mi cifo principal que no voy a tocarlo por ahora entonces todo esto no lo voy a tocar entro las llaves y empiezo a identificar entonces cuáles son los que voy a tocar voy a tocar este uno lo hacía de color rojo el otro lo hacía de color amarillo y el otro lo hacía de color verde estos son los que voy a tocar vale listo vale al tocar este y lo primero ahí ya ya identificó cuál es la variable que se me va a empezar a evaluar variable a evaluar cómo se llama tipo pintura esa es la variable de evaluar a bueno entonces la variable acá también es tipo pintura así como decíamos por acá tipo pintura es la de variable que va a ser evaluada control c lo mismo en éste sé que es tipo pintura entonces por acá la de variable a evaluar es tipo pintura entonces borro todo esto no es opción de sino sino tipo pintura como la le identifico desde el programa pasado cuando acá estaba en el next input si se está utilizando el método next input para ingresarlo al al objeto ingreso consola y de ingreso consola están ingresando a asignándose la la variable de tipo pintura desde ahí es donde lo están identificando estoy identificando lo estoy utilizando el método next input vale de esa clase escáner que está en un paquete ya va punto punto estoy utilizando el objeto ingreso consola que se le asigna a quien éste se le está asignando a tipo pintura o se le asigna tipo pintura ya identifique la variable que contiene la opción que está tomando el usuario a cambiar es tipo pintura bueno entonces esta es la opción que siempre se evalúa mirala acá se evalúa acá se evalúa y bueno y el else pues también evalúa ahí si no es una no es otra no es otra bueno el else vale entonces esta es la variable que se evalúa entonces esta variable es la que debo trabajar donde la voy a trabajar por allá en el switch entonces la voy a trabajar por aquí en el switch aquí aquí en toda esta partecita así como decía aquí en el switch siguiente entro al primer if del condicional secundario que está dentro del condicional principal que es el sí del condicional principal listo entonces entro a este if este condicional secundario y en ese condicional secundario se va a dirigir a donde a este case va a ser este case así como hacíamos antes entonces llegaba a este case va a dirigirse a este case acá es donde se va a dirigir y con qué número pues como usted lo haya planteado entonces lo planteamos por allá con cuál era acá se planteaba con tres ah bueno entonces acabó entonces cogemos toda esta línea que coja por allá y que suba acá listo va a ser case tres porque desde acá a tipo pintura se le está diciendo si es tres si es tres que imprima creo que el acabado que quiere cuál es el acabado todo lo que está dentro de estos corchetes todo lo que está dentro de estos corchetes es decir todo esto toda esta sintaxis toda esta sintaxis toda esta sintaxis toda esta sintaxis vale que va a entrar dónde va a entrar acá listo ven hasta ahí caso igualito entonces que va a entrar todo esto en dónde en toda esta parte que va a entrar en toda esta parte listo entonces ya tengo acá mi case tres siguiente siguiente entonces el siguiente viene con qué color amarillo entonces el siguiente es con color amarillo ah listo entonces el siguiente viene todo lo que está dentro de estos llavecitas vale cual este ELSIF todo este ELSIF todo este ELSIF que va a cambiar que va a cambiar este case 2 vale que va a cambiar este case 2 todo este case 2 venga a ver como entramos a este case 2 bueno y cuando entre ese case 2 ¿cuál debería ser el número? míralo ahí lo tienes va a ser 4 debería ser 4 ah bueno entonces debe ser acá 4 4, listo ¿y cómo mandamos esto hasta allá arriba? ¿cómo lo mando? si acá ya me está tapando toda esta vaina, esta leyenda que está larguísima bueno entonces les voy a correr todo esto les voy a pedir acá que me den este espacio para poder subir las líneas en este punto acá les voy a pedir este permiso y ahí si ya subo entonces acá esta la cojo y la envío por allá para subirla ¿a dónde? acá a este case ahí entró, ¿vale? a este case 4 ¿vale? ¿y qué es el contenido que se le va a poner? ah bueno el contenido que se le va a poner el contenido que viene acá adentro todo este contenido que viene adentro ¿quién es? es el que viene ¿por dónde? toda esta partecita toda esta partecita toda, toda, toda listo toda esta parte ¿se va a colocar dónde? se va a colocar por acá se va a colocar por acá a ver ¿dónde bajamos esta línea? ya tengo ese punto ahora el siguiente el default todo el default ¿con quién lo hice? ¿con qué color? con verde listo entonces vamos cambiamos el color verde primero el else ¿me va a cambiar con quién? el else me va a cambiar con este default ¿vale? va a ser a este default ¿cómo lo subimos? una línea necesito ahí meter dos líneas entonces metemos hay dos líneas por aquí ahora sí yo tengo creo que espacio para el verde creo que yo tengo espacio para el verde venga a ver el verde entonces el verde viene este else viene por ¿qué es en sí? este este default ¿listo? este default este default va a ser este else ¿listo? ¿y qué se le mete ahí? todo lo que usted entra tenga dentro de esto todo lo que tenga dentro de esto ¿sí? porque no puede ser solo en una línea pueden ser mil líneas que tenga ahí ah bueno todo lo que tenga ahí lo que esté dentro ¿vale? ah bueno entonces viene por aquí sube por aquí sube por aquí y entra a la caja verde ¿listo? entonces ya tenemos acá de este else que es el condicional principal ¿sí? este else if pues ya se está cambiando acá todo y me alcanza a ver se alcanza a ver este else del condicional principal se alcanza a ver este else del condicional principal y se ve este if del condicional principal que se alcanza a ver que se alcanza a ver que se alcanza a ver